Escúchame mi amigo, soy yo The Bulljack, seguramente ya me conocen, no sé, como lo subí anteriormente al video anterior, como sabrán, vean, este es un aviso de amenaza para todos los YouTube, si no cooperan y si no nos aceptan, se la verán con mi amigo, y que les parecerán, serán, si empiezo primero con los productores de YouTube, de donde viven, viven, mejor avisen a sus familiares, a sus familiares, porque voy para allá, ya, para allá, mientras tanto hay que esperar los comentarios, antes de que empiece a amenazar a sus familiares, tiene 5 segundos, bueno, como ya les dije, los voy a amenazar a todos los YouTube, y todos los demás, y todos los demás, si no cooperan conmigo, amigo, otros lo verán, yo veo lo que está pasando, y que les parecerán, si me amenazco a todos, ya me pida a mi amigo, madre de mi amigo, mi amigo, mi amigo, ay, guardiacito, 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 lo que crees, esto no es lo que crees, encárgate, , una disculpa, por favor, discúlpenlo, discúlpenlo, Está loco nada más Más Solo quiero avisar Es que todo está bien No hay nada Le probé Ya me encargaré de él Él Y para informar De sus familias Están bien Bien No hay nada que temer Me Me Yo me encargaré de este loco Loco Soy el Guadian Dian y les deseo Un mejor año Año Nos veremos pronto Cuídense mucho Adiós Adiós